Me siento bien Al saber que tú estás aquí también Cuando te veo quiero tenerte a cada momento Porque me siento bien Porque me siento bien Al saber que tú estás aquí también Cuando te veo quiero tenerte a cada momento Porque me siento bien Me cancha el alma Me adreno con certitud Yo sé que tú serás aquí Para combinar la solitud De toda la lucha nos abre el joie Lás que nuestro rey nos alunie Va a ser el pecho para mí Si no tienes la mía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Te amaré más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!